Por tercera ocasión, la Embajada de Activistas por la Paz llevó a cabo del 25 de abril al 14 de mayo actividades de concientización entre la ciudadanía como parte de la jornada de donación de sangre. Dicho evento se llevó a cabo de manera simultánea en diversas partes del mundo. Hay mucho por hacer, hay mucho que concientizar a las personas. No es la respuesta, pero vamos a seguir en pie de lucha, vamos a seguir haciendo este tipo de evento año con año. Esta es la tercera jornada que se hace en África, Puerto Rico, Paraguay, México, Monterrey y aquí en Tuzla Gutiérrez. En la capital chiapaneca, las actividades entre la población se realizaron en diversas instituciones educativas con el apoyo del Banco de Sangre del Estado, Dr. Domingo Chanona Rodríguez. Las donaciones efectivas se entregarán al Banco de Sangre del Estado a fin de continuar fortaleciendo el objetivo de esta institución que es la de salvar vidas. En la Cámara, Alfredo Gómez, Carla Oliva Mesa, 10 Noticias.